Cualquier día es más bonito si se arranca con una buena picada Y fundamental después, ¡Alta Sal, papá! Buenas comunidad, ¿cómo les va? ¿Cómo vienen saliendo esos asaditos? Mi nombre es el Laucha, me presento y para hoy les tengo una receta muy rica para preparar a la parrilla. Voy a preparar un flor de sándwich de bondiola. Lo voy a cocinar a fuego lento para que se desmenuce. Lo voy a terminar con huevo, una gran salsa, queso, no, no, no. Una bomba. ¿Se la animan? Gran receta gran para deslumbrar a todos sus amigos. Es bastante simple. Lo único que hay que tener es tiempo y paciencia. Y en el asado, y para el asado, siempre hay tiempo. ¿Arrancamos? ¡Amé! Para armar este hermoso sándwich vamos a usar pimentón, ají molido, limón, papel aluminio, pan árabe, panceta, huevo, queso en fetas, rúcula, mostaza, miel, sal y pimienta y esta hermosa bondiola de cerdo. En mi opinión, este es el corte más rico de cerdo. Se encuentra en la parte del pescuezo. Y es muy rico porque no tiene mucha grasa exterior, pero sí interior. Por lo cual, al cocinarse, se desgrasa bien y va adquiriendo mucho, mucho sabor. Exquisito. A diferencia de otros cortes de cerdo que terminan secándose. Vamos a empezar por sellar esta bondiola para darle mucho sabor ahumado. La vamos a salpimentar, siempre por la parte cruda, que la carne va a absorber la sal que necesita, que le hace falta. Por eso es importante ponerlo cuando está cruda y no cuando está cocida. Ahí es cuando se pasen de sal. Le ponemos un poquito de pimienta también. Y así como está, la llevamos a la parrilla. ¿Se dijo a mitad? A fuego medio. Alrededor de 10 a 15 minutos por lado, le tiene que dorar. Después la damos vuelta y la dejamos al mismo tiempo. Y de paso, vamos a dorar esas pancetas de rechupete. Miren lo que está. Bien doradito de ambos lados. Y ahora me tienen que prestar mucha atención. Porque esta es una técnica que van a usar con todas sus futuras bondiolas. Vamos a empezar por meterle un poquito de limón. Y ahora condimentamos con pimentón, ají molido y agregamos dos o tres rodajas de limón. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y envolvemos todo en el papel aluminio. Esto lo que va a hacer es generar un efecto horno. Se va a cocinar la bondiola en sus propios jugos y va a quedar que se deshace. Cerramos bien y la llevamos a la parrilla. Nuevamente a fuego medio por una hora por lado. Sí, dos horas en total. Van a tener que tener paciencia que el resultado va a ser de lujo. Mientras tanto váyanse, cómanse una buena picada que hay que disfrutar de la vida. La bondiola ya está casi lista. Por eso vamos a empezar a preparar el resto de los ingredientes. Vamos a freír el huevo. Esta lleva huevo a dos manos. La panceta ya la tenemos lista. Vamos a calentar el pan, a dorarlo y a meterle un queso para que se derrite, se gratine. Y después preparamos la salsa de miel y mostaza para agregarle a esta bondiola. Mirá, el aroma que tiene esto. Impresionante. Ah, limón, pimentón, ají molido, bondiola. Presiento que se va a deshacer, eh. Presiento. ¿Cómo nos damos cuenta si una bondiola está para desmenuzar? Abrimos, agarramos y... Así nos damos cuenta. Pues claro, wey, mirá. Después de dos horitas, mirá cómo se pone. Una belleza. Vamos a seguir con toda desmenuzándola bien, con un tenedor. Y vamos a mezclarle directamente acá la mostaza y la miel. Es hora del armado, eh. Pancito. Mirá el queso. Chalay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle. La bondio. Un huevito. Extracate. Ahí. Nuestra pancetita. Un poco de verde para... Para caretearla. Para caretearla. Y, obviamente, cerramos con otro poquito de bondiolita. Mirá esto, papá. Provisión. Dale, laucha. Dale, papú. Dale, laucha. Esto va a estar lindo, eh. Salud. No es tan pesado, eh. La cosa, eh. Esto con los amigos. Va de luxe. Vamos a ir comiendo. Ve. ¡Vamos! Así sí que vale la pena terminar un asado. Comunidad. Ya nos vamos despediendo. Espero que hayan disfrutado mucho de la receta. le metan un me gusta al video, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron y nos vemos la semana que viene. Que la cuenten como quieran. ¡Vamos! Salí como hombre. Vamos a tener ayuda, ¿eh? ¿Ahí me ves? Te portaste bien, papu. Ni dieta a la mierda entonces. Loco, loco por el asado.